Bueno, ya esperaremos ahorita, no queremos hacer nada en toda la zona turística de Obla, porque para no obstruir, hay muchas solicitudes, hay conexiones de agua, conexiones de megacable, de todos lados que quieren atravesar la camarón sábado, pero ahorita hasta después de agosto vamos a entrar. Lo único que te puedo decir es que vamos a entrar en agosto al monumento al pescador, a arreglar y nosotros lo entregamos, no operamos, y entraremos a la zona turística a una nueva imagen para tenerla lista para la próxima temporada de invierno. Se le van a invertir al monumento al pescador como 2 millones de pesos y a la zona turística 25. Vamos a quitarle el veneciano que tiene, vamos a poner otro veneciano, vamos a ponerle iluminación, la fuente, vamos a que trabaje el faro, o sea, toda una intervención. Ya tenemos el permiso de zamarrar, porque está en la zona federal y necesitamos un permiso.